Hola, bienvenidos a Comentarte. Si te gustan los musicales, esta es de verdad tu oportunidad. La desgracia, así se llama esta obra, cuenta una historia muy muy sencilla que sin embargo despliega un complejo y difícil engranaje que enlaza música, canto, coreografía, actuaciones, luces, sonido, vestuario, escenografía y todo, todo funciona a un ritmo muy preciso. Juan Martín Delgado, como autor, coreógrafo y director, nos regala desopilantes 90 minutos de situaciones disparatadas con diálogos que estallan los límites de lo políticamente correcto y que a veces se parecen demasiado a la realidad. Todos los elementos se van conjugando para que el escenario, a ver, pulse bocanadas de energía que me mantuvieron atrapada y a todos los que asistimos, manteniéndonos cautivados por los gestos, los ritmos y los delirios de una historia de la que desde el principio sabemos el final, pero que a pesar de eso no perdemos en ningún momento el interés. La actuación de Andrea Lobera en el personaje de Leonor es descomunal, es plástica, rápida, magnética y muy divertida. No dejé de mirarla, de verdad. Una actriz completísima que canta maravillosamente. La voz de Patricio Wittis en el personaje del Doctor sorprende con un registro amplísimo y muy seductor. Los personajes de Nora y Ana, interpretados por Mariano Condoluzzi y Belén Ucar, irradian presencia escénica y maestría. Y el despliegue actoral y vocal de Ruth Lula, Rosenthal y Nahuela Dami, como Samantha y el cura, aceptan los riesgos de su personaje y los redoblan con desparpajo y mucho humor, haciéndonos saber que son artistas talentosísimos. La música y las letras, en distintos estilos, van contando la historia, realzando la narrativa magistralmente. El diseño espacial resulta vibrante y la escenografía y los objetos son versátiles en el progreso de la obra, acompañando los devenires de los personajes y sus movimientos. Es un espectáculo impecable. De verdad, como dije, si tu género es el musical o tenés ganas de pasar un buen momento teatral, no dejes de verla. No por ser teatro independiente tiene nada, nada que envidiarle a cualquiera de los que podés ver en la calle Corrientes. Nos seguimos encontrando.